¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que el tiempo borró, que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo de ese cruel corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido arrancar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para mí fue mucho dolor y siento temor de no poderte olvidar Pero yo sé que en el fondo de ese cruel corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido arrancar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Verás poco a poco que no estuvo de mal del todo Pensarás en lo nuestro y verás que era mucho mejor Era mucho mejor Pero yo sé que en el fondo de ese cruel corazón, tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar, no me has podido olvidar No me has podido aguantar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor No me has podido olvidar, no me has podido olvidar Te decidiste a buscar otro amor y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Que fue de demora que un día nos unió, como pudo morir